Coge el móvil y lo tiras. ¿Pero esto qué es? Un programa de tecnología y más. ¡Oh, qué guay! Es un fenómeno. ¡Fantástico! La red de Mario. Esas cabezas no están bien. Estas cabezas no están bien. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Se me escucha. Están ahí mis vidas. Están ahí. Me oyen, me sienten. Sí, esto está grabando estupendamente. Por favor, como no podría ser de otra manera. Es que he hecho una serie de modificaciones. Sí, creo que se me está viendo bastante bien, la verdad. ¿Os ha gustado la cumbia que os he puesto al principio? Esto solamente se puede ver si estáis en directo en Twitch. Una maravilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme ahí en el chat. Que veo que hay bastante movida. Hoy vengo yo a G3ID. Que no a G3D, claro. Vengo, he llegado a mi casa hace escasos momentos. He estado todo el día editando un vídeo. Que no me ha dado tiempo a terminar. Y bueno, pues la movida, ¿no? Y todo por una cosa que le voy a enseñar en el directo. Ya que no he podido preparar bien el directo. La enseño en el directo. ¡Estupendo! Al final lo he preparado. Porque tengo aquí unas cosillas que me han interesado. Se me ve azulado, ¿verdad? Azulado, me siento seguro. Mira, esto es una cosa de la cámara. Que esto lo puedo configurar ahora mismo. Creo que era aquí. Vale. Voy a configurarme, ¿vale? Vale. Me vais a ver cómo cambio de color en un momento. Magia, no. Se llama software de Logitech C920. Una maravillosa cámara que podéis adquirir si pincháis en el enlace patrocinado que dejaré en el vídeo de YouTube o en el directo. Si me acuerdo de ponerlo luego en el directo. Azul como el mar azul. Efectivamente, Cristian Castro ha aparecido de nuevo aquí en la red de Mario. Esta vez la podemos poner en la corrala, dice Isabelilla. Ahí estás más rojo que te cojo, claro. Esta es la configuración de color que suelo utilizar yo. Esta es, esta es. Así, me pongo así porque se me desconfigura la webcam. Una cosa muy loca. Hola, llego tarde, ¿no? Llegas a tiempo. El que he llegado tarde soy yo. Así se te ve más a note. Claro, es que si no era azulado, a lo mejor... La cuenta de Hola, soy Windows Defender se conectará en breve. Me parece muy bien, Alberto. Venga. Hola, soy Windows Defender. ¿Quieres actualizar esta mañana? Me ha saltado la actualización. Primero que todo, café negro que me alegro. Recién hecho, además. Que he dicho, lo voy a calentar un pelín en el microondas para que me dure más caliente. Y, eo, eo, caliente, caliente, oa. Le voy a dar un calentonino. Me he pasado un poco. Ha empezado a hacer burbujitas. Le he echado una pastilla de sacarina. Volcán. Volcán cafetil. Al final he tenido que sacar una valletita. Limpiar todo. Y no ha pasado nada. Ya está. Bueno, le voy a dar un sorbito sin zoom. Y luego puede que lo añada. Ay, por favor. Café torrefacto del malo, pero qué bueno está. Me gusta la pelgañeta. A ver que os lea una poquita. Mario, ¿leíste lo de Windows Defender para Mac? Microsoft Defender. He hecho vídeo. Comentando ese... Esto me lo pregunta Matt12Stones. He hecho vídeo. Hablando de lo de Defender para Mac. Mario, debes endulzar con panela. Es que la tengo. Lo que pasa es que me caía más a mano la pastilla de sacarina. Venga, esto rápido, rápido. Que si no, no llegaba. Que me quedo sin hacer el directo. Vas a añadir el zoom y lo sabes. Puede. Si se congela el directo puede ser o problema mío o problema de Twitch porque está con los servidores también un poquito churururu. No os preocupéis que todo esto está grabado. Le he dado a rec. No como el directo anterior que es el episodio del podcast. Por cierto, hoy quiero hablar de cosas del canal del YouTube, de la red de Mario. Voy a decir dos cosas. A ver. El jueves tengo previsto subir el podcast. Para que lo escuchéis tanto a iVoox como a YouTube para que lo veáis. Quien estuvo aquí el domingo en Twitch pues vio de lo que iba el podcast. Y bueno, si tiráis para atrás del historial de vídeos que ahí está, lo podéis ver. Es un podcast maravilloso donde cuento anécdotas. Contamos. Que en este caso vine acompañado de Anforta. De informática. De nuestra etapa en la carrera. Contamos la anécdota estrella. La anécdota maestra. Bueno, eso fue un despiporre. Por otro lado, quiero comentar el último vídeo que subí al canal con una maravillosa canción. Mira que dije por Twitter. No voy a cantar al final de los vídeos. Pero el problema de no cantar al final de los vídeos, sabía yo cuál era. Y es que normalmente cuando grabo un vídeo, lo grabo. Y luego digo, tengo que hacer la canción. Y entonces me da pereza. Me da mucha pereza porque mi concepción siempre ha sido. Termino de grabar el vídeo y me pongo a editar. Y digo, ostras, que tengo que hacer una canción. Madre mía, qué locurote. Y había veces que no, que no me daba más la cabeza. Muchas gracias por seguir Hinchichumaru120. Thank you so much. Entonces, ¿qué es lo que he hecho para el último vídeo? Grabar la canción antes. Ya la tenía grabadita, la tenía preparada. Me puse a grabar el vídeo. Y dije, ahora solamente tengo que interpretar la canción que tengo grabada. Que tengo que decir una cosa acerca del vídeo de Intel. Ese último vídeo. No tiene nada que ver que sea el Día de los Inocentes en Estados Unidos o en el mundo anglosajón. A ver, yo celebro el día 28 de diciembre. A mí me da igual lo que celebren en Estados Unidos, en Reino Unido. Me da igual. Yo, que no era el April Fool Day de ese. Que no. Que son noticias verídicas. Algunos me han dicho, pues... Ahora comentas estas noticias. Ya tienen tiempo. Pues mira, voy a decir unas palabritas. Voy a decir unas palabritas. Me voy a poner intensito. ¿Quién ha cantado esa noticia? Dime a una persona que la haya cantado antes que yo. No la hay. Pues ahí lo lleva. Toma, tomate. Innovando. Creatividad. En la red de Mario. Por favor. Que sí, que comentó noticias tardías. Pero no pasa nada. Ese error no va a desaparecer. Ahí está. Se la llevó el tiburón. Tenía que comentar algo más del último vídeo. Pues no recuerdo. Lo he apuntado a nul. Eso, que no estaba ni de coña. Que no era porque fuera el día de los inocentes versión anglosajona. No tenía nada que ver. Esas noticias son reales. Ah, y lo de los frames. Que ha habido algunos frames... Esto me ha encantado. Me ha encantado. Ha habido algunos frames que se han colado en el vídeo. Y conforme se va reproduciendo aparezco yo dando el sorbito. A ver. Hay gente que se ha montado unas teorías. Le ha dado vueltas a todo. Ha dicho esto lo ha incluido porque quiere meter un mensaje subliminal. Porque no sé qué. Os voy a decir lo que ha pasado. El programa de edición de vídeo ha hecho lo que le da la gana. Yo ese vídeo lo he previsualizado antes de exportarlo. Y el vídeo estaba completamente bien. O sea, yo lo veía en la previsualización. Estaba perfecto. Le he dado como siempre a exportar y lo he subido a YouTube. Y de momento me encuentro en YouTube comentarios en plan. Aquí hay un frame. Aquí hay un frame. Y digo. Ostras, es verdad. Hay frames por ahí sueltos. Pero ¿por qué? No lo entiendo. He abierto el proyecto original de Premiere. El proyecto estaba bien. Y no había ningún frame perdido. O sea, que el programa de edición ha hecho lo que le da la gana. No hay ninguna conspiración. No he querido meterme en mensajes subliminales. Ha sido un fallo del Premiere. ¡Qué decencia! ¡Poco! Y así lo he hecho saber en la caja de descripción. ¿Qué lees las cajas de descripción? Una cosa... Bueno, pues una locura. A ver, coslea una poquita. Me cago en la leche, Merche. Tienes que seguir cantando al final de cada vídeo. Mario, luego las subes a Spotify. Dice Larry Trainor. Pues yo por mí, sí. Pero si la Unión Europea viene pisando fuerte... Ojo, lo que yo hice en ese vídeo está calificado como... O clasificado como comedia. Por lo tanto, podría hacer una cover en plan coña. Y eso entraría dentro de la directiva. Estoy protegido. Por mucho que Thalía venga y me diga... ¡Ay, Mario! Están ahí mis vidas. Están ahí. Me ampara la Unión Europea. Digo yo. No sé. ¿Con qué editas? ¿Vegas o Premiere? Dice Maddoze Stones. Premiere. Esta pregunta la habré respondido como 40 veces en los comentarios. Da igual. Siempre hay alguien que lo pregunta. A ver, desmintiendo teorías, sí. Mario, llevo desde ayer obsesionada con comer napo de choco. Que lo sepa usted. Hay las napos de choco, por favor. Tenéis que ir a los Guardianes del Tapón. A los directos que hacemos ahí. Ayer, de hecho, hosté el directo que hicimos. Y ahí cuento más cosas. Aparte de mis directos maravillosos también. Los Duendes de Mario. Me tengo que ir. Luego te veo. Luego nos vemos. Si no, nos vemos en YouTube. Donde sea. O en la corrala. Más mejor que el mensaje subliminal de la canción de Oliver y Benji. Oye, ¿qué mensaje subliminal había en la canción de Oliver y Benji? Ahí no me he enterado yo. Es tan subliminal que no me he dado cuenta. O no me suena. Amo a Mario. Mario, te amo. Me da miedo. Eso es un mensaje. Eso tengo que reconocerlo. Me da mucho miedo. Hemos pasado un miedo que no te puedo imaginar. Pues lo de April Fool hasta Microsoft ha baneado festejar esa fecha. Ha baneado festejar. No me he enterado. López Gamer YouTube. Mario, ¿por qué te gusta más Intel que AMD? Pues mira, a día de hoy no sabría decirte si me gusta más Intel o AMD porque viene pisando fuerte con los Ryzen AMD. Me están gustando mucho. No obstante, sí, me compré el ordenador antes de que saliera Ryzen, claro. Entonces, yo tengo un Intel Core de cuarta generación, 4970K. Y con él se vengo yo operando, trabajando y me va muy bonito, me gusta. Entonces, cuando tenga la necesidad de cambiar de ordenador, probablemente me plante un Ryzen. Seguramente, porque son más baratos. Y últimamente Intel está hinchando los precios de una manera que tú dices... Vamos a ver. ¿Te estás flipando o qué? Mira todos los errores que tiene. ¿Quién ha venido? La cebra... ¡Uy, la cebra humana! Pero no estaba suscrita. ¡Qué fuerte me parece la cebra humana! ¡Uy, cómo ves tan ar! ¡Qué fuerte! La de trapos sucios que están saliendo aquí, ¿eh? De no seguimientos. Mario, amigo, cocinas lo justo y necesario. Me salen unas lentejas en la olla GM. Riquísimas, ¿eh? De verdad. Y los chicharros, los muchachinos con chaleco, también. Lo que pasa es que si le vas a meter condío antes, hay que cocerlo un poco porque si no queda duro. Danza Kuduro. Noticias cantadas de Mario 1, noticias aburridas, cero. Si la pones al revés, ¿se oye? Viva Hitler. No es broma. ¡Qué fuerte me parece lo que la canción esa de Oliver y Benji, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Marcos Bisaluque, bienvenido. ¿Llegué tarde? Bueno, yo llego tarde también, no te preocupes. Incorpórate. Tú sigue, sigue el directo. Hola, Mario, aquí almorzando. ¿De qué hablas? Me acabo de conectar. ¿De cosas? Tú sorpréndete, sorpréndete. Mario, ¿qué tal el día en el Reino de España? Aquí en la República de Colombia está muy lluvioso, dice mi ton 47. Aquí llovió ayer y hace muchísima falta el agua. Además, fue un agua mansa que es buenísima para el campo, que falta hace, pero tendría que llover más. Aquí el día está con un poco de nubes y tal. Me ha venido muy bien porque ahora ha empezado un reto fotográfico en Instagram, que es si no me seguís, arroba la red de Mario en Instagram. Y la primera foto era nubes. Este reto me lo propuso Lil Wombat, que estará por aquí en el chat y aparezco a tu lado. Así que, bueno, pues en honor a ti, Lil Wombat, he empezado ese reto maravilloso. Nubes. La primera foto que he subido. Que el reto es 52 semanas. Yo voy a echar 52 fotos. ¿Por qué es que 52 semanas? Y si no me acuerdo. Y si, pues tengo una ya preparada y digo, uy, qué bien me viene para el reto. Pues la subo. Ya está, seguía. Da igual. No pasa nada. Y ya está más por culo. Saluda a Ángel González. ¿Quién es Ángel González? Hola, Ángel González. ¿Quién eres? Aquí saludas y... No, no, no. Que se presente. Foto. Queremos fotos de Ángel González o vídeo o que se presente. Pues soy yo. Mario, deberías hacer una personificación de Enjuto Mejamuto en el peor día de su vida. Dice Benú Arcana. ¡Internet! Ahí, la fibra óptica. El otro día salió una noticia que están poniendo fibra óptica por todos los pueblos de la provincia de Cáceres. Y claro, en mi pueblo está puesta. Pero ojo, ojito ojete. Que me he enterado hoy de que está instalada en la calle Libertad, pero todavía no ha llegado al ayuntamiento. No la han habilitado. O sea que está la instalación hecha, pero sin usarse. Una maravilla, ¿sabes? O sea, si no ha llegado todavía el ayuntamiento, todavía yo voy pa' largo. Pero bueno. Después de ese debes hacer el de los 52 cafecitos. Pues me da... Pues ese sí que tiene que ser uno a la semana. No pase uno cada hora, ¿no? Bueno, no tiene 52 horas el día. Y subs, una foto de un sorbito al día. Ah, 52 cafecitos y subs. Una foto de un sorbito al día. O poner también fotos que me enviéis en las historias. Mira quién me ha enviado una foto dando un sorbito y la pongo. Si queréis que la pongan, las historias, claro. Que cada uno con su privacidad es dueño y señor. Claro que sí. Hola, saludos desde Chile. Saludos desde el reino de España. The Kingdom of Spain. ¿Spoiler afecta por igual a Windows que a Macos? Dice Endivia. Pues sí. Afecta da igual. Lo digo en la canción. Da igual que tengas Windows, que tengas Linux, que tengas Mac. Eso es una cosa del procesador. Eso se lo salta a todos. Vamos a comentar algunas de las noticias que tengo aquí abiertas o abridas. Me gustaría... A ver, ¿me quedo algo por aquí? Ah, sí. Uh, el motivo por el cual he llegado tarde. Esto es como el momento de la subred. Bueno, oficialmente están pasando cosas en la red de Mario. Empecé a utilizar Windows 10. Parecía una tontería, pero poco a poco esto me ha ido cambiando la personalidad. He ido fijándome en otras cosas. Digo, no sé si lleva razón la gente que utiliza Windows 10. He comprobado que una gran parte de la gente sí que la tiene. Windows 10 funciona muy bien. Yo no he tenido ningún problema. No sé por qué, misteriosamente, empecé a fijarme en los pantalones skinny. Esos pantalones pegainos, que yo era muy reacio a ellos. Porque las veces que me he probado un pantalón skinny, me quedaba muy apretado. Claro, que desconocía la existencia del elastano. Un maravilloso componente que hace que tu pantalón sea elástico y te siente como un guante. Bien, pues he comenzado la búsqueda de pantalones skinny. He ido a Zara. En Zara, bueno, a mí me pasa lo siguiente. De cintura me quedan bien, pero de pierna mal. Y si de pierna me quedan bien, de cintura mal. ¡Vaya desastre! Así soy yo. ¿Por qué? Porque soy amorfo. Entonces he probado los pantalones skinny del Zara. Y hay unos, mira, que me quedan apretados. Que yo parezco, parezco una morcilla. Ahí metido, ¿sabes? Ahora eso sí, un tipín. Que me queda, claro, como eso te comprime. Bueno, el otro día me puse unos pantalones de chándal. De estos así, que son un poquito más apretadinos por abajo. Y me dijeron, estás más delgado, Mario. Y yo, uuuh. Pues tan contento. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya ves tú. Así que, bueno, pues los pantalones skinny estos. Que me he probado los del Zara. Y no me convence, porque me quedan tipo maya. Digo, pues voy a ir a la tienda de su prima hermana. Tengo piernotas, sí, tengo piernotas. Estoy yendo por aquí. Tengo unas buenas piernotas. Y yo también. Bueno, bueno, bueno. Cuando me veáis con pantalones skinny ya lo veréis. He ido a la prima hermana de Zara, Pull&Bear. Y ahí he encontrado unos pantalones. Esto sí, os lo voy a enseñar. Yo los tengo aquí. Esperad. Me los he traído, esperad. Aquí. Unos pantalones skinny maravillosos. Maravillosos. Me los he probado. Y por lo menos me hacen un poquito de arruga. Porque es que los de Zara es que es completamente liso. Parece que voy como encuerado, ¿sabes? Y estos ya quieras que no, pues en la zona de rodilla me hacen un poco de arruga. Abajo también. Y bueno, pues... Mira. Mira mis pantalones. Mis compritas en el Pull&Bear. Pantalones skinny. Ojo. La etiqueta. Que se vea. Ahí está. Skinny total. Al final me cogió la talla 44. ¿Por qué? Pues yo pensaba que tenía la 46. Pero se ve que realmente sí ha adelgazado. Y tengo la 44. Normalmente en este tipo de pantalones se recomienda comprar una talla menos. En este caso la 42. Pero es que yo la 42 me quedaba embutida. Y encima los pantalones de la 42 ya son un pelín más cortos. Y me quedan tobillero. Y yo un pantalón tobillero. Por ahí sí que que no paso. Así que me he pillado la 44. Me queda muy bien. Creo que es de las pocas marcas que me queda bien la cintura. Y la verdad es que el largo y todo. Todo. Embutidito. Pero holgadito. También un poquito ahí para que yo tenga libertad de movimiento que se agradece. Así que... Aquí estoy. Con mis pantalones skinny. Claro, no me los he puesto, ¿sabes? No es que estará desnudo, ¿no? Ahora tengo un pantalón de chándal puesto. No vayáis a pensar que ven aquí en cueros. No, no, no. Ni mucho menos. Esas cosas no las hago. Me da un... Yo no. No vais a encontrar ni fotos mías por ahí desnudo. Ni nada. Porque yo no acostumbro a hacer esas cosas. El otro día mantuve una conversación de estas, ¿eh? Fíjate cómo ha virado el tema de conversación de momento, ¿no? De pantalones skinny a fotos desnudos. Que hay gente que se hace fotos alegremente. Las envía por redes sociales. Y luego, claro, pues te ves por ahí que te exponen. Yo esas cosas no las hago. Así que de mí no vais a ver nada de eso. Por mucho que busquéis en la deep web ni en ningún sitio. Hasta ahora. Ojo, ¿eh? No puedo decir de esta agua no beberé. Porque mira, Windows 10, pantalones skinny. Lo próximo que será fotos mías desnudos. Pues tan bonito. Os voy a alegrar la vista. Ya ves tú. ¡Ole, qué guapo se nos está poniendo! Dice Sonia Michel. Oh, thank you. Pues, ah, tengo que decir. Me he comprado por Amazon, como soy cliente Prime. Y los puedo devolver. Tengo devoluciones gratuitas. He pedido una muestra más de pantalones de estos. A ver si doy con otra marca que también los tenga. Porque si no, en el Pull&Bear... Lo malo del Pull&Bear es que no tenían variedad. Por lo menos cuando he ido a la tienda, nada más que tenían dos tipos. Un pantalón normal, que digo, que para esto no me lo compro. Y este que tiene un color que me mola. Me gusta. Póntelo. No me lo voy a poner. Y no me voy a poner yo aquí a quitarme los pantalones para que me veáis todas las vergüenzas. Vamos, ya ves tú. Lo que me faltaba ya. Pues no estoy diciendo que no tengo fotos mías por ahí. Tu pantalón corto en plan Kiko del Chavo del Ocho. Ay, por favor. Mario, ¿tienes algún traje a medida? Ah, pues el traje de baile. Bueno, me lo tienen que ajustar todavía un poco. De hecho, tengo el cachondeo porque me queda un pelín ancho. Porque me lo hicieron un poco ancho por si engordaba o lo que fuera. Y al final me está ancho el traje de baile. Y si lo tengo que llevar a la costurera, le voy a decir que me lo haga skinny también. Ya que me he puesto con los skinny también. Todo skinny. Es el único traje que tengo hecha a medida. Más luego lo que me corte la gente por ahí. Claro, pero eso ya es independiente. A ver, la disc web de Mario. Muy pronto en Porjad. ¿Tienes el logo de los guardianes a tu espalda derecha? Efectivamente, lo tengo ahí. Tengo por aquí el de la red. Lo voy a poner. ¿Por qué? Pues porque también para eso está para utilizarlo. Pues fíjate en una de las cosas que había dicho que iba a poner. Espérate, a ver que he hecho para acá el micrófono porque al final la voy a acabar liando. Verás tú. ¿Algún cacharro tiró para aquí? Mira, estos son folios que me imprimo con mi... Lo voy a dejar así sobrepuesto. Ya está. Ala. Que yo... Son folios que me imprimo con mi superimpresora Brother. Y... Y nada, los voy poniendo y los voy quitando. ¡Wow! Muchas gracias por esa suscripción. Farraufer. ¡Qué guay! Mario, ¿tienes Amazon Prime original? Ese como su Netflix. Ese como su Netflix porque tienen una serie muy buena que se llama The Expanse. Es ciencia ficción. Pues sí que puedo... Tengo Prime, ¿sí? Y puedo ver... Porque estaba viendo el... The Man in the High Castle. El Hombre del Castillo, ¿no? Claro, es que tiendo a traducir el título y siempre digo El Hombre en lo Alto del Castillo. Y no es así. Es El Hombre del Castillo, creo. Y la empecé a ver por el Prime porque es original de ellos. Pues me apunto. The Expanse. Espérate. Siempre. Tengo aquí el cuaderno. Me lo voy a apuntar ahora mismo. Despanse. Ala. Despanse. Serie. Amazon Prime. Espérate. Si lo tengo que poner porque no es esa que la busquen en Netflix y verás tú qué risa. Y no la encuentres. Y digas, me ha engañado. Hemos sido engañado. Se refiere a Amazon Video. Yo me entero. Me entero. Mario, date un perfil en Punt and Hub. Estoy probando el delay. El delay. Mario ignora este mensaje. ¿Qué es esto de estoy probando el delay y Mario ignora este mensaje? I don't know. Esa del Castillo de los Alemanes es muy buena. La verdad es que está bastante bien. Es entretenida. Además es una serie que pasa tranquilamente, a su ritmo, a su manera. Hay gente que no le gusta, pero a ver, es que no se puede tener todo en la vida. Hay mucha variedad de cosas. Ah, mira, me dice Brutraband. Fíjate en H&M. Pasa que no hay H&M en Cáceres. Tienda, esa tienda de ropa. Tengo que ir a Badajoz. No, al final, fíjate que ir a comprar los pantalones a Badajoz. Ah, está probando seguro que tarda en enviar el mensaje y cuándo te llega. Ah, el delay de cuántos segundos de retraso tienes en el directo. Ah, vale, vale. Pues, claro, no puedo ponerlo como en tiempo real, porque si no empieza a consumir ancho de banda, por lo que tengo entendido, entonces, bueno, así más o menos va bien, va estable el directo. Cuando tenga fibra óptica algún día que tengo la fe, tengo la esperanza de que me va a llegar, no os preocupéis que... Tiempo real, todo lo que se pueda. Mario, ¿tú sabes que es Badajoz? Sí, es con... Se escribe con B, una palabra que se escribe con B, con B de Badajoz. Eh, una cosa, ¿viste algún anime en japonés? En japonés, no, pero sí que he estado viendo animes. El último que he visto ha sido el de... Verás tú, el de Koro-sensei. El del profesor que es como un calamar amarillo que quiere destruir el mundo. Y está en la clase E, ¿no? Del Instituto Harenai-Harehandepora. Y que, nada, pues son como la clase de los rebeldes. Y es un profesor pulpo. Y es muy bonito, me gusta. Ya me termina la primera temporada, estoy esperando la segunda. A ver cuándo la sacan, porque claro, me he quedado con el culo trocidísimo. O compra pantalones escoceses. Pues tan bonito que voy a estar. Mario, ¿consumes literatura? Y si es así, ¿algún libro favorito? Ahora estoy leyendo poquito, la verdad. Pero sí que, a ver, un libro favorito te voy a decir de Michael Christon, que es de ciencia ficción. Rescaten el tiempo. Me gusta mucho. Y Parque Jurásico también, me gusta mucho. Parque Jurásico que no tiene nada que ver el libro con la película. Bueno, bueno, no entremos en estos dilemas. Bueno, vamos... La carita esa amarilla me da miedo, es tétrica. Tienes que ver el Conde de Montecristo. ¡Ah, sí! La del Conde de Montecristo. Creo que ya me lo... No sé quién me lo recomendó también para verla. Ah, pues espérate, la voy a apuntar otra vez. El Conde de Montecristo. De Montecrist. Espérate, porque seguramente, muchas veces me pasa que estoy con mis tonterías diciendo algo en alto mientras lo apunto, pero lo estoy diciendo mal y tiende a apuntarlo luego mal. O sea que, menos mal. Mario, fíjate en Zara. Pantalones chinos. Pero es que yo quiero jeans, quiero vaqueros. Bueno, voy con estas historias mías de la vida. No, que al final, digo, no sé de qué hablar y estoy aquí con la chascaera que no vea. Voy con esta noticia maravillosa. Tengo aquí... Xiaomi ya tiene su coche. Este moderno SUV con un precio de partida de unos 12.000 euros. Está metiendo Xiaomi la cabeza en todo. En todo. Hace coches, hace Mobris. Yo tengo un Mobris que es Xiaomi, lo tengo aquí. Que, por cierto, ya me está yendo una poquita más lento de... Es normal, también lo tengo un poquillo más petado. Pero la batería, o sea, es una cosa que a mí me tiene enamorado de los Xiaomi. No sé si se cumplen todos, pero desde luego en el mío se cumple. Bueno, pues, un coche. Que Xiaomi se mete en el mundo automovilístico. Y no es que lo vayan a crear ellos desde cero, sino que se han juntado con otra empresa. Y digamos que lo van a remasterizarnos. Hay una palabra, que además lo tengo aquí. La tengo por aquí, verás. Dice, así es el Betz. Betz Bestune T... Ojo, a ver si soy capaz de leer. T-77. El primer coche remozado por Xiaomi. Y yo, bueno, ¿de qué le he ido remozado? He dicho esto que es que lo han convertido en una moza. Porque digo que este verbo existe, no existe. Y sí, esta lo he buscado. Y es, mira, remozar. Dar un aspecto nuevo o moderno a una cosa haciendo reformas en ella. Anda. Yo me he quedado flipanto. 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 Tapotuto. A partir de ahora hay que remozar más las cosas. También suena como a remojar, ¿no? Cuando echas las lentejas a remojo la noche antes. O los garbanzos para hacer un cocido. Pues también. Eso es remojar. Y lo que ha hecho Xiaomi ha sido remozar un coche. Maravilloso. Y aquí dicen. ¿Cuánto pesa? 1.455 kilogramos. No se modifica la estructura de este coche ya existente. El Bestunest T77. Lo que, bueno, con el motor turbo de 1,2 litros. Ofrece 143 caballos. Eso corre muchísimo, ¿sabes? Los caballos les tenéis que dar de bebé. Eso es la gasolinera. Ahí ya, pues, con lo que sea. No sé si esto es eléctrico o tendrá parte eléctrica. El caso, ¿qué? Precio de partida. 11.929 euros el modelo básico. Será, claro, el base. Y casi 18.000 euros en el caso del tope de gama. Con todo equipamiento. ¿Qué es lo que dicen que os se cuenta si dice rumorea que va a hacer Xiaomi? Pues que colocará un sistema multimierda, digo, multimedia con Miui como protagonista. Ay, Miui. No me gusta Miui lo de las notificaciones, ¿eh? No lo acaban de arreglar. Lo de la pantalla esta de inicio que yo le doy. Y arriba en la barra me tendría que aparecer, en la barra del reloj, los iconitos. Pues no me aparecen. No me gusta. No lo han arreglado. Yo pensaba que lo iban a arreglar en la siguiente actualización y no. Eso está muy feo, Xiaomi, ¿eh? No me ha gustado. ¿Quién ha venido? Dafter, Dafters Club. Bienvenido. Tengo que estudiar. Pues... Espérate, media horina. Si es que... Total, ya voy a acabar. Si... Voy a comentar esta noticia. Voy a probar una cosa maravillosa. Y después voy a estar en solitario. Seguramente. Porque tengo aquí abiertos, abridos. A ver que me veis bien los hocicos. Miui pidiendo actualizar en la autopista a 300 kilómetros por hora. Como Windows Defender. Que no le he metido a Windows Defender. Que está todo el día actualizándose. ¡Bum! Ya está aquí la multica. Grande Isabelilla. Miui, el hermano perdido de Wii U. Voy llegando. Saludos. Mario, ¿dónde vas llegando? Me queda mucho. Un poquino. Tú quédate un poquino de nada. Si es media hora. Media hora, luego ya recuperas en nada. Mario, todavía yo tengo un Macintosh Classic. Ostras, pues eso... Eso es digno de exponer en un museo. Hay... Ostras, hay un museo en Cáceres dedicado a Apple. Podría ir un día. Y grabar vlog. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojitos este. Mario, ¿cómo te va con las consolas de videojuego? Dice Sammy Rust. Pues... No juego a consolas de videojuego. Pues tengo la Nintendo DS por ahí atrás. Pero ya dejé de jugar hace muchos tiempos. A ver, he leído por aquí. Remózame la concreta. Bueno, si tienes un motor de 1,2 litros muy eléctrico, no será. No, ya, claro. Pero a lo mejor tiene... De estos híbridos. Compartido. Tiene para ir un cacho de batería. Metía. Porque es que eso funciona. Va a tener autonomía seguro si lleva una batería de Xiaomi. Que soy de Badajoz, Mario. Ah, pues no, pues anda. ¿Cómo te pone? Le voy a dar un sorbito. Datito rápido. Microsoft ha liberado hoy la versión 2019 de Visual Studio. Pero, o sea, ¿se puede utilizar guay, Jalbert? ¿Guay guay? O sea, no hay que pagar ni nada. Supongo que algo de servicios habrá que pagar. ¿Viste un vídeo de un cantante portugués que se cayó del escenario mientras actuaba en televisión? Yo vi el vídeo de Portugal, de la actuación que van a llevar a Eurovisión, que hay uno que sale dando una patada y se cae y se hace un moratón en la cadera. Cosas que yo intuí. Intuí. ¿Está bien conjugado? Sí, creo que sí. Pasas por la subred, que ahí tengo mi última reacción a las canciones de Eurovisión. Reaccionar a la de Portugal. Sorbito. Bueno, otra cosa. A ver, se lo he leído a 11DoctorFans82, que de verdad, poneos nombres más sencillos. Poneos Pepe Paco, que se pueda pronunciar bien, por favor. Tengo aquí una cosa que he buscado y la voy a abrir. Pero quiero abrirla y que veáis cómo carga, porque me ha parecido maravilloso. ¿Qué dice aquí Mario? Que hay de cierto que la Mozilla Foundation trabajará con Hyundai. No he visto nada. Tengo que investigar. Yo como lo investigue, lo cuento. Y lo digo, sin problema. Sí, la versión Community es totalmente gratuito para usar y crear software comercial. ¡Uh! Qué fuerte me parece. O sea, me gusta porque Microsoft se está abriendo como mucho, ¿no? En Cáceres hay mucho que ver. Lusitano. Vamos para adelante, vamos para adelante. Pongo aquí esto. Tengo aquí una búsqueda hecha del Windows 93. Windows 93, que como un sistema operativo que han hecho para Internet, pues que imita el aspecto de Windows 93. Lo único que no sé yo esto del sonido, ¿cómo sonará? A ver. Lo ve a carga. Windows93.net. A ver. Seguramente... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Un pato! Ahí le voy a quitar un poco de sonido, porque si no... Start ready. BIOS no sé qué. Continúe normal boot. ¿Pero qué estás haciendo? Downgrade, reinstall, reinstall Windows 93, versión 2. Normal boot. Dale click al delfín. ¿Qué delfín? ¿Dónde está? ¿Quién me está llamando ahora? Creo que no hay nadie ahora. ¿Dónde está? Continúe. ¿Pero cuál es el delfín? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Start. Normal boot. Mira. Restart in safe mode. Ay, por favor, con el cua cua este, ¿eh? Ahora no va. Ah, pero no va, pero porque a lo mejor hay un fallo o algo en la página web. Downgrade to Windows 93, versión 1. Vamos a hacer un downgrade. Vamos a ver. Ahora. Hemos hecho un downgrade y ya está. Ese pato, por favor. Reiniciaron, he hecho un downgrade. ¡Uh! ¿Y esto? Vamos a ver. ¡Uy, qué miedo! Bueno, aquí estoy viendo un juego maravilloso. Esto. A ver. Windows 93. Es por la transferencia. Ahora sí. Ahora. El delfín. Hasta el fin. Vamos a ver. Ah, mira aquí. Totally not a virus. Trust me. No sé qué. A ver. Si le doy a start, aquí vienen programas. Lisa Gravity. ¡Uy! ¡Cuántas cosas el Windows 93! Este no. Settings. A ver. No va. No va. ¿Qué abro aquí? No sé. El de música está fenomenal. A ver. Potato. ¿Oh? ¿Qué? 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 Hayter's gonna hate. Uy, qué mareo, por favor, ¿eh? Game of Life. A ver, esto es de solitario. ¿Este solitario funciona o te va a trolear? Porque yo no quiero que me trolee. Ah, mira, ahí tiene... ¡Oh! Un solitario al Windows 93. Me parece maravilloso. A ver, lo voy a minimizar. Lo dejo ahí. Windows 93. Hazzaban. Pero estos son vídeos. Uy, este es el Van Damme. ¡Oh! Uy, 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 uy. Esto lo cierro, lo cierro. No sé si está oyendo como muy... Abre. Beat a bite. Beat a bite. Beat a bite. Beat a bite. Na, 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 na. Aquí. Ah, beat a beat. Verá. Eso es muy complicado. Esto te pone en la cabeza churururu, ¿eh? Ese solitario pide que se lo juegue. Bien troleado. ¿Sony qué hace allí? Yo no sé. Porque aquí hay unas cosas. Credits. ¿Esto quién lo ha hecho? Claro, claro. CSS, tal, tal. Bueno, todo esto se ejecuta, tal. Y luego esto. El desfragmentador. El Win93 Tour Simulator. El Skype. Skype Explorer. Contora Exploradora. Y esto se puede... Ah, mira. Y se puede hacer... Uuuu. Y si me meto aquí en C... Mira, 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 mira. Apps. JS. Anda. Qué effects. S-U-V-G. Me encanta. Muchas gracias por ese host, gel. Abre Skype. A ver. Miedo me da. Lo he abierto, ¿no? A ver. Doble clic. Warning. A Satanic Kitten. Uuuu. Uy, 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 uy. No, no, no. Quita, quita, quita. No queremos aquí orgía. Es que corta esto, que esto es muy verde. Corta esto porque esto es muy verde. What if... ¿Qué pasaría así, no? What if... What if... What if I told you... Los ganadores no me son drogas. What if... Laserdisc. Oh, pues es el formato del futuro, ¿eh? Windows93.net. Esa es la dirección. Ahí tengo el solitario. Creo que voy a echar un solitario. Como es debido en este Windows93. Esto es para probarlo tranquilamente. Esto es como el Paint, ¿no? Piskel. Ah, y puedes pintar aquí. Ah, con píxeles. Ah, y puedes rellenar. Anda, acá sale aquí. Aquí parece que tiene un ojo. Es como un brazo haciendo así. También. Ostras. Oye, pues viene muy bien preparado, ¿eh? Un poco... Para la vista te la quema. Mario, tira el CA a la papelera. El Cat Explorer. Oh, espérate que hay un Cat Explorer. Pero aquí puedes buscar cosas, ¿no? Y puedes entrar en YouTube. YouTube.com Petitube. Ay, ay, ay. Lo cierro porque me va a poner la cabeza talumba esto. Ay, por favor. Cuántas cosas. Manifesto. Glitch más X y Z Internet for Earth. Ok, vale. Me da miedo lo del delfín. Ah, esto es. Que se caen todos los iconos. Y si lo vuelves a dar click... Ah. Se vuelve loco, mira. Ah, y lo puede... Ahora va a ir. Uy, uy, uy. Mira, se ha vuelto loco esto. Mira, yo voy al solitario. A ver, le voy a dar a nuevos juegos. Bueno, esto es el Windows 93. Solucionado con el doctor. Podrías hacer una colección de webs de esa índole. Pues podría venir la semana que viene. O el viernes. Bueno, ya veremos. Con alguna web de estas así curiosas para ir probando cosillas. Un Windows de cachondeo totalmente. Windows 93. Toma, tomate. ¿Has dicho satanic? ¿Has dicho satanic? Ah, pues no sé qué he dicho. Mario, ¿cómo se come eso? ¿Alguna ISO? Pues dice Sammy Roost. Windows 93.net. Probadlo. Y a ver qué os sale por ahí. Qué fuerte me parece. Pues sí, tendré que recargar la página. Para que se quiten los iconos así. Porque se han puesto todos churururus. Mira cómo están, ¿eh? Tienen una fiesta ahí montada. ¡Buf! Bueno, venga. Vamos a ver este solitario. Creo que me van a trolear con este solitario. Pero bueno. Yo voy a ir despejando por aquí. Cartas. Dudas. Incógnitas. Unas. Se autocompletará este solitario. Oye, ¿qué? ¿Es mi primer solitario al Windows 93? ¿En qué canal habéis visto esto también? Seguramente en más sitios, ¿no? Pero yo aquí vengo con toda la ilusión del mundo también. A jugar a este maravilloso solitario. Me emociono. ¡Venga! ¡Ada! ¡Mira! O sea, que están saliendo unas cartas como muy altas, ¿no? Verá. Ahora me vais a empezar a decir. El no sé qué. Este es para acá. Y no lo estoy viendo. ¿Sabes? Porque esto va como con retardo. Y como yo. Cinco. Ah, vale. Sí. Lo bajo aquí. Vamos a ver. Cuatro. Nueve. ¡Ay, mira! Nueve. Diez. Nueve. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cartas más altas! Dos. Voy a quitar esta de aquí. Cinco. No quiero bajar muchas. No quiero bajar muchas así. A ver que os lea. Mario, si gira. Lo que has dicho del delfín. Dice, viva Nazi. ¿Qué dice? Loco. El icono se arregla con el doctor. Espérate, a ver. Venga. Programas. Aquí no he estado del doctor. Doctor, 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 doctor. Doctor. Breathe in, breathe in, breathe. Thank you. ¿Eh? Yo es que le he dado sin... Otra vez. Le voy a dar otra vez. Doctor. 99. 99. No virus detected. ¡Ay! ¿Quién ha donado? ¿Quién ha donado? Max Mauro. ¡Oh, muchas gracias! Por esos 40 bits. ¡Besos bonita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Besos bonitas! ¡Qué guay! Que no sé cómo se va a arreglar esto. Habrá que recargar. Bueno, sigo con... Con mi solitario. Con mi solitude. Solicitude. Una advertencia, Mario. No habrá. El archivo Lena.png. Tiene una tía en Bolinga. No quiero que te banen. No lo voy a abrir. Es que me lo he supuesto o suponido porque he visto por ahí. Digo... Ya veremos. A ver. Muchas gracias por la advertencia. A ver. 10. Me da a mí que este solitario me va a trolear. Me va... Mi truliu. Verá. Espérate. ¿Hay un 9 negro? No. ¿Un 8? 8 sí. Pero necesito... ¡Ay! Que cuando tenía el 7 ahí... ¿Y si lo puedo dar a deshacer? No puedo. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Quítate. Ahora. 8. Esto era lo que quería hacer. 4 aquí. Y ahora pongo este aquí. ¡Ah! ¡Ah! Digo, ya me está troleando. 2, 3... Esto fluye, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien, no? Sí, claro que sí. Ahí estaba aburrido y me dibujé un retrato caricaturesco de Mario. Luego te lo envío por Twitter. Ah, estupendo. Maravilloso. Sale una cabrina. Cosas de bruja. 8... ¡Ah! Y aquí. ¡Uy, qué tonto! Si lo tenía ahí a huevo. Este lo puedo poner aquí. El 6, 5, 4, 3... Me estoy juntando con aquí. El 3 este. Y libero por si me sale por ahí alguna K. Vale. Vale. Aquí está el As. Aquí está el As. Aquí está el As. El Abast. Oye, que es cómplice esto. Mira, aquí. Esta K. Vale. Perfecto. Ya que lo puedo poner aquí. Y este 10, 9. No hay ningún 9. Sí, hay aquí un 9. Lo que ahora necesito liberar esos de ahí. Pero bueno, no pasa nada. Ya iré viendo cómo hacerlo. En otras peores me he visto, ¿eh? 4. Lo que pasa es que esta a lo mejor... Puede que sea definitiva. La esta. El 10. Este 10. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El solitario este nunca se acaba, Mario. ¡Ah, que nunca se acaba! Me están troleando, entonces. ¿Cómo que no se va a acabar? Si yo voy poniendo aquí cartas, a lo mejor me van saliendo... ¿Y cómo lo han programado, entonces? Así, en plan trolling. Mira la J. Y el 4, 7. Es que no sé qué está pasando. Porque es que es verdad. O sea, aquí. 4, 3... O sea, lo han programado para que no se pueda pasar. En serio. O sea, de verdad. Es el truco para ganar la partida automáticamente. Y si no sabes cómo se hace, búscalo en... En 3... ¿3 asterisco? ¿En dónde? Tengo que intentar pasármelo de alguna manera. Digo yo. A ver, que se pone el menú este encima. Yeah. 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 Pero ya no sale el cuá. ¿Qué narices ha pasado ahí? ¿Qué está haciendo esto? Pues ya me lo he pasado. Pero, ¿qué narices ha pasado? O sea, ¿estoy haciendo clips por aquí? Pues muy bien, hombre. Pues muy bien. Pues muy bien. Uy, 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 uy. Uy, qué fuerte. Qué fuerte me parece. Bueno, pues ya está. Pues esto ha sido Windows 93. Aquí siguen los iconos churururu. Es que tú fíjate cómo están, ¿eh? Entra y lo probáis. Y me decís luego cómo va la historia esta. Le voy a dar a recargar. Venga. A ver si tiene que cargar otra vez. Ya he terminado en el cafelito. ¡Guau! Hamster. Bueno, aquí lo tenéis. Me ha hecho gracia el Cat Explorer porque puedo poner google.com. Bloqueado por la política de seguridad de contenido. Ha ocurrido un error al conectar con duckgo.com. Fairfax evitó que esta página se cargue de esta forma porque la página tiene una política de seguridad de contenido que no lo permite. ¿Qué me estás con tainer? Bueno, pues esto es... Esto es así. Así que... ¿Y si le doy a apagar? Quiero saber porque seguramente... Ah, pero lo vuelven a reiniciar. Cierro la pestaña. Bueno, el caso. A lo que voy. Este solitario sí que funciona. Este solitario es maravilloso. Este solitario lo he buscado en internet y el primer solitario online que me ha salido es al que quiero jugar. Probaré con más calma Windows 93 e investigaré una poquita más sobre todo porque como veo que está trolleando y que pueden salir ahí... Escena que no son aptas para el contenido de las plataformas, pues mejor no tocar ahí mucho. Que me gustaría echar un solitario que me he encontrado megasolitario.com. Además está al revés. Ya lo configura para que nada más que saque una carta. Y ya está. Es que tiene una parodia de Google. Abre, this is not a virus. Lo probaré tranquilamente. A ver, vamos a empezar subiendo cartas porque me resulta raro este solitario porque está al revés. O sea, saco cartas de aquí, de la derecha y luego se ponen a la izquierda. Y yo digo que esto tendrá que funcionar pues punto más o menos. Es como más discreto este solitario. No, digo yo. ¿No ves? Y va sacando aquí. Una, dos. ¡Oh! Si haces doble clic te la pone aquí debajo. Esto es súper cómodo entonces. ¡Uy, qué fuerte me parece! Siete. Cuatro. Diez. ¡Ay, por favor, de verdad! Que estoy como tonta. Nueve. Aquí, ¿ves? Mira, es que te baja automáticamente. ¡Qué curioso! Este... O sea, parece que me estoy flipando, pero me parece súper curioso porque te ayuda mucho, ¿no? O sea, directamente. Tú vas haciendo dobles clises aquí y te lo vas bajando automáticamente. Mira, el as. Y aparezco a tu lado. La K. Esta no se puede. Esta K tampoco. Tres. Debajo... Mira, 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 mira. El tres lo pone en el ocho y el ocho en el siete. El tres y el cuatro en el cinco y el dos en el as. Y ya está ganado. Claro. Ahí llevas toda la razón. Pero lo he de hacer a mi manera. Porque tampoco quiero que me digáis las cosas. De hecho, ya lo he apuntado a nul. Toda esa combinación. ¿Y cuántas cajas hay aquí? Mira, ocho. Mira, mira, mira. Oye, que me parece súper cómodo además, ¿eh? Mira aquí. ¡Hala! Mira, el dos. El tres. Este tres. ¿Este tres no se puede subir? No, es el cuatro. Vale. No pasa nada. Nueve. ¿Esto se puede ganar? A ver. Vale, no te dice nada. No te da nada de información. Vale. Me parece correcto. Vale. Vamos a ver. Vamos a pensar una poquita. Solitario. ¿Cómo se llama? Megasolitario.com. No me paga. Si me pagara, ya lo diría yo. Os diría. Mira, más patrocinado está. Otra cosa que quiero hablar es lo del lado de los patrocinios. Voy a poner... Me voy a poner la cara así grande para que me veáis los hocicos. Cuando haga un vídeo patrocinado, lo voy a poner. Y lo digo. Claro, no sé si me pagan o me van a... Si me pagan en especie o me pagan con dinero. Porque eso ya es dependiendo. Se llegan a acuerdos y cosas así. Últimamente me está escribiendo mucha empresa china para que promocione productos y demás. Yo me estoy conteniendo mucho. Y ya está. Entonces yo cuando haga algo patrocinado, pues yo lo digo, lo comento. Y ya está. Volvamos. Me cago en la leche, Merche. Vale. Ah, el 4. Vale, iba a bajar el 4. Pero si bajo el 4 aquí y este lo pongo aquí, libero una carta aquí. Y esto es estupendo. Claro, es lo que quiero. Y aquí libero una posición para cuando me salgan aquí las K. Y luego este... Esto no es compatible. Aunque he perdido el 4 de tréboles, que no lo puedo poner ya allá arriba. Pero bueno, he liberado una carta, que también es muy bonito. Me gusta. Este 4 de pica, este es el de rombo. Mira, aquí. Ya tengo aquí dos huecos para cuando me salgan aquí los reyes del mambo. Este es 6. Vale. Me parece muy bien. Está ahí estupendamente. Esta es otra. No se puede poner. El 2. El 3. Ah, y el 4 no lo puedo poner ahí. Bueno, no pasa nada. Si esto es cuestión de ir tranquilamente aquí bajo el 4. ¿Veis? Y al final aquí puedo poner esto. Y voy liberando posiciones, porque en esto consiste este juego. En liberar posiciones. Tú pones aquí la K. Luego pones aquí otra K. Y ya está K. Pues ya no cabe, porque tantas K ya no se puede. No puede ser tanto. Entonces, en algún momento esto te dice si está ganado o está perdido. Porque también me interesaría. No sé a que estés dando vueltas aquí. Como un loco. Bueno, qué risa María de las Luisas. Vale. Esto sí que lo puedo hacer. Puedo poner aquí la J. Este 5, perfecto. Ah, y ahí vas a ponerlo por ahí. 4. Ah, mira. El 4 lo puedo poner arriba. El 5, tal, tal, tal. No, me hace falta el 4 aquí. Vale. Esto es un 10, que no puedo bajar a ningún lado. Ese 4 ahí. Venga, lo bajas ahí. Venga. ¿Por qué no? Sí, total. Esto es un juego. Y yo creo que esto ya está perdido. ¿No? Porque ya no hay más combinaciones posibles. 4. No. Tendría que liberar alguna de por aquí. Que no sé si se puede. Entonces, ya está. Esta es la movida. Le voy a dar un sorbito de despedida porque no puede ser. Creo que esto no se puede. A ver, el otro 6 es la mejor opción. Claro, pero ya deshacer no lo puedo dar tantas veces a deshacer. O sea, este 6. Supongo que te referías a este 6. Claro, es que ya no me van a dar más cartas aquí. Porque es que aquí ya tengo la J, la K esta y un 9. Y ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pongo aquí que me veis los hocicos. No tengo por qué ganar siempre. O sea, esto es así. Entonces, bueno, ya está, ya está. No me va a complicar la vida. De verdad. Bueno, no se puede ganar siempre. Pero bueno. A ver, con Lea. Ay, por favor. M en el chat. Apoyo. Necesito apoyo. Bueno, no. No me escribáis tan muchas M. Es que si no luego se va muy para arriba el chat. A ver. Yo jugaba mucho al solitario. Spider. ¿Lo probaste ya? No. Me dice Swaghtech. No. De hecho, quería hacer como algún directo con los juegos clásicos que vendían en Windows y tal. Podría ser buena... Bueno, para mí me suena estupendamente. Porque siempre juego al solitario, al bus camina. Pues por descubrir otros juegos también. Mario, yo soy Windows Defender y yo te protejo de esas páginas maliciosas. Gracias, Windows Defender. Lo sé. Me lo dices mucho. ¿Podrías hacer algún haul de cosas tecnológicas raras? Tengo previsto comprarme una cosa. Y quiero hacer un unboxing y unas pruebas y tal. Cuando me lleguen los skinnies, después de los skinnies me compro eso. Llego a tiempo para despedirme. Dice la Raya Sica. La Raya Sica. Muchas gracias por el rap. Que fue toda una sorpresa. No me dijo nada Fernando hasta el final. Hasta el final de todo. MM. Gracias. Gracias. Gracias por ese apoyo. Amor Wi-Fi creciente para vosotros. Os colmo de amor Wi-Fi creciente. Instala Windows 1.1 y prueba el Reversi. Uy, Fernando. Pues podría ser muy buena idea esa. Yo me tengo que ir. Y yo también voy a dar de mano aquí. Este directo. Que bueno. Oye, pues no ha salido tan mal. Yo pensaba que iba a salir muchísimo peor. Fíjate. Fíjate Twitch. El Freezer. O Carta Blanca. Es muy bueno. ¿Cuánto tiempo queda? Estamos a día 4. A ver. El día 1 cae en miércoles. Pues el día 3. El día 3 tendré que estrenarme. El día 3 del mes que viene. Tengo que estrenar el juego. El día 3 que es viernes. Que además es día de directo. Tengo que estrenar un nuevo juego. Uso Microsoft Security Essentials. Y lo mejor de lo mejor. Mucho mejor que calentarme la cabeza buscando el crash para el Note 32. Dice Gabo Aranda. Aranda. El Note 32 yo recuerdo en su día que también hacía las triquiñuelas para poder activarlo. Y tenía que andar buscando el serial por todos lados. Al final lo encontraba. Pero te metías por ahí en unas páginas que tú decías. Voy a salir con vida de esta. Sí. Aquí estoy. Aquí. Se sale. Hola soy Windows Defender. Dice Mario te quiero. Yo también te quiero Windows Defender. Luego te mando el dibujo que te hice por mensaje directo en Twitter. Mario. Ahí en Twitter soy Gotham Box. Pues muchas gracias. Larry Trainor. Yo me voy a ir despidiendo ya. Muchísimas gracias por estar ahí. Gente que... Sí. Me estáis viendo los hocicos. No sé si había cambiado de escena. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Por aguantar. Aguantarme un martes más. Espero que el viernes también lo hagáis. Traeré cosillas nuevas. Tengo pendiente... Bueno. Ya lo veréis. Ya lo veréis. A ver si me sale bien. Porque yo voy a venir preparado. A ver qué sale de ahí. Y nada. Os dejo con una poquita de hype. No sé si vendré con algunos skinny. Y también os podéis pasar por la subred de Mario. Que tengo previsto grabar dentro de nada la siguiente reacción a canciones de Eurovisión y demás. Y poquito a poco la voy camelando. Así que nada. En serio. De verdad. Muchísimas gracias por estar ahí. Por todo el apoyo. Tendréis este vídeo resubido también al canal del YouTube. Y... Os gustaría que editase un pelín los directos. Un pelín. Lo que yo no tengo. Aquí un pelín solamente. Para cuatro cortecillos y ya está. Pues hacedmelo saber. ¿Por dónde? Por aquí por el chat. Antes de cortar. O... O aquí. Yo creo que mejor aquí. Digo yo. Fíjate tú. ¿Cómo estoy? Que estoy así de loco. Que yo pido las cosas y luego digo... Entonces si no. Bueno. Por redes sociales. Por donde sea. Os colmo de amor wifi creciente infinito. Y nos vemos... El viernes. A las 9. Aquí. En este maravilloso canal de Twitch. Fíjate Twitch. ¡Chau! 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 ¡Chau!